Son las 9 de la mañana y Maura inicia las labores del día. Masa, agua, la cocina y las mayores herramientas, sus manos, que le permiten hacer estos rimeros de tortillas que se están preparando para ir a venderlas. La plancha está llena y no hay tiempo para descansar, porque la hora de salir a la calle se llegó. Y Don Francisco prepara sus hieleras con abundantes y calientitas tortillas. A paso lento, este hombre recorre las calles del Palmar, porque se dirige a la avenida Fray Felipe de Jesús Moraga en Santa Ana, donde con un rótulo en sus manos llama la atención, vendiendo exquisitas tortillas, hechas a manos de su amada esposa. Nació la inquietud de ella, mi esposa, en que pudiéramos tener un negocio familiar, ya que para ese entonces mi hijo ya tenía un año. Entonces nos vimos en una situación muy difícil, pero gracias a Dios, Dios nos iluminó para que pudiéramos poner ese negocio. Así fue como empezamos a un inicio, ella echaba las tortillas, yo salía a dejarlas, pero las salía a dejar, salía a dejar un dólar, dos dólares. Y contento, porque el primer día vendimos cinco dólares, pero de ahí poco a poco Dios nos siguió bendiciendo y seguimos creciendo poco a poco. Como todo salvadoreño ingenioso, buscó la sombra de un frondoso árbol, para improvisar su pequeño negocio, y es allí donde estudiantes y personas en vehículos hacen una estación, para comprar el producto a este hombre, que demuestra cada día las ganas de salir adelante, a pesar de las adversidades, ya que por un problema en su rodilla, le cuesta ir a moler masa y movilizarse a otros lugares a vender. Por eso espera algún día comprar una tolva para moler el maíz, y así fortalecer su negocio. Todavía tengo mucho que caminar por delante, ya que tengo un niño de ocho años, que el cual es mi razón de, es nuestra razón de lucha, en verdad, para con ella, porque tenemos que sacarlo adelante, y eso me hace sentir bastante angustiado. Así que por favor, las personas que están viendo, puedan ver este programa, les pido humanitariamente una ayuda humanitaria, lo que puedan o lo que sea su voluntad, yo se lo voy a agradecer y yo también, eso es así. El sacrificio y las ganas de luchar para este hombre no son en vano, ya que lo motiva su principal motor. Su fiel compañía, amigo y socio, se trata de Rodrigo, su hijo, quien después de salir de estudiar, llega con mucha alegría a abrazar a su padre, deja su mochila y corre a los vehículos a vender, para aprender ese oficio. Eso motiva más a este hombre a luchar con más garra. Sí, él es mi razón de vivir, no solo mía, sino la de ella también, entonces tenemos un niño muy lindo, muy educado, y estamos dándole buen ejemplo. A pesar de tener muchas necesidades, esta familia ha demostrado que los obstáculos están en la mente y que las puertas se abren buscando oportunidades, siempre depositando la confianza en el Creador. Con imágenes de Edgar García, ese es un informe de Tatiana Corado para Punto Noticias.